Con la figura de la cancha, con el hombre que hoy se convirtió en factor determinante en este triunfo de Juan Gauris durante los 120 minutos sacando pelotas de gol y en la definición por penales, definiendo el partido, Diego. Ah, esta emoción que siento es inexplicable porque poca gente confía en mí, confía en mí, y los únicos que estuvieron ahí fue mi familia. Y por ese señor que está acá, o señorita, he sacado el ancho este año haciendo lo que he hecho. Gracias a mis compañeros y a todos los que hemos trabajado, creo que nos merecimos esto. A la gente que no confía en mí, no importa que no sigan confiando en mí, no importa, yo lo voy a hacer que en algún momento confíen en mí. Estoy agradecido con toda la gente que me acompañó siempre. Y nada, ahora empezaré cosas más grandes porque este club tiene que crecer, este club es el mejor del Perú para mí. Y no lo digo porque me paguen al día, no, es porque se han preocupado el jugador, y eso hay que aprender. Este es el momento más importante de tu carrera, Diego. Sí, sí, sí. Sumado a mi 20 a Inglaterra, de repente no, no me fue como yo quise, pero voy a regresar, voy a regresar afuera. Porque Dios está conmigo, yo nunca le he fallado, y él tampoco me falló a mí. ¿Te pusiste ese polo desde el primer partido de las finales? Sí, claro, claro. Mi mamá me lo regaló, está allá arriba con toda mi familia, que son los que siempre me apoyan. ¿Fortografía de tu bebé? Sí. Todavía no sabe si es hombre o mujer. Sí, algunos dijeron que era un mono, así que imagínate, pues, todavía no sé qué, pero lo que sea, lo que sea, realmente yo estoy feliz de este momento para mí, inolvidable. Yo quiero agradecer a mis compañeros, a la gente que confío en mí, y nada, celebrar porque esto se merece a la gente de Chiclayo, ¿no?